Campestre, la vida de Baja California en la pantalla. Muchas gracias compañeros, estamos en la sección Salud Sin Fronteras del programa Campestre TV. Mi nombre es Nidal Basave y agradezco a Vibra Salón por el arreglo maquillaje que nos hizo el día de hoy. Nos acompaña a este segmento patrocinado por New City Medical Plaza, el licenciado David Cepeda. ¿Qué tal David? ¿Cómo estamos? Buen día Nidal, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de recibirte aquí en esta sección porque hemos platicado muchísimo acerca de las amenidades y de todas las cosas positivas que trae esta nueva torre New City Medical Plaza a la ciudad de Tijuana. Tengo entendido que han sido nominados por los Global Awards y una nominación muy importante como el mejor centro de turismo médico. Es correcto Nidal. Tú nos vienes a platicar acerca de una amenidad que es muy importante tanto para los doctores como para los pacientes, que es el hecho de que hay quirófanos, de que va a haber quirófanos. Es correcto Nidal. New City Medical Plaza va a contar con una área innovadora de quirófanos. Vamos a tener 34 habitaciones de hospitalización. Vamos a tener 8 salas multifuncionales. Y lo más importante de esto, Nidal, es que nuestro doctor, el socio comercial, va a poder ser parte de quirófanos. Ya tiene su consultorio propio, no tiene que estar rentando, y ahora va a poder ser parte de lo que es quirófanos. New City Medical Plaza tiene un plan muy innovador, que es un esquema donde el doctor va a poder tener acceso a comprar las horas que le haga falta para hacer sus operaciones en el área de quirófanos. Y también va a poder comprar horas en el área de hospitalización. O sea, los doctores ahorita están en un consultorio en el centro y necesitan un quirófano. Tienen que alquilar un hospital y aparte alquilar el quirófano. ¿Y el quirófano viene con todo el personal cuando lo hacen o también tiene que pagar aparte del personal? ¿O cómo funciona eso? Es correcto. La ventaja con New City Medical Plaza es que el doctor, aparte de ser socio de su quirófano, que es lo que todo doctor quiere, aparte de tener su consultorio propio, ser parte y socio de lo que es un quirófano. Entonces, New City Medical Plaza pone a la orden unas acciones las cuales el doctor podrá adquirir de acuerdo a su necesidad, que eso vale destacar, el doctor va a poder comprar cuantas horas él crea que sean necesarias, e incluso se va a poder lucrar en caso de que les sobren horas tanto de hospitalización como de quirófano. Ah, van a poder hacer también ahí su, digamos, negocio de que van a ahorrarse mucho dinero al ser propietarios o copropietarios de este sistema innovador que es los quirófanos. Y si no, si les sobran horas, las pueden revender, si les faltan, pueden comprar. Es correcto. Oye, cuéntame una cosa. ¿Por qué es importante que la gente sepa que en New City vamos a tener los quirófanos separados de los consultorios? Porque muchas veces venimos a hacernos, no sé, que te van a levantar la nariz o que te van a arreglar algo aquí en el ojo o una muela o una práctica ginecológica y muchos doctores, no digo todos, pero algunos doctores hacen los procedimientos ahí mismo en su consultorio. ¿Qué es la importancia de que los médicos hagan esto en un lugar especial, un quirófano? Bueno, esa es una de las ventajas que vamos a tener en New City Medical Plaza. Nuestros consultorios van a ser de última tecnología, avalados con todas las certificaciones necesarias. ¿Como cuál? Joint Commission International es lo que estamos, es nuestro norte, eso es lo que queremos llegar. Para que los pacientes se sientan aquí tan seguros como cuando están en Estados Unidos, que van a ser nuestros principales clientes, nuestros primeros pacientes. Están aquí a la vuelta de la esquina, New City Medical Plaza queda a 500 metros, ¿no? Es correcto. ¿Van a tener habitaciones para hospital? ¿Cuántas horas se pueden quedar? ¿Días? ¿Qué tipo de procedimientos se van a hacer en estos quirófanos? Vamos a manejar básicamente todos los tipos de procedimientos. Nosotros nos vamos a enfocar en los ambulatorios. Hay un área, va a haber área de hospitalización, va a estar el área de quirófanos, va a haber área de paranestesia, equipos de última tecnología. Y básicamente lo que queremos nosotros es, uno, que el doctor tenga el mejor ambiente para poder operar. Dos, que el paciente se sienta lo más seguro. Y tres, el doctor, al ser ya nuestro socio comercial, compró consultorios, va a poder ser parte también de quirófanos y hospitalización. Es decir, que en New City Medical Plaza el doctor está protegiendo su patrimonio y va a poder brindar mejores servicios, va a poder ser más competitivo, ya que el costo que va a obtener el doctor al precomprar horas va a ser inferior a lo que paga en un hospital como un denominador las horas que está comprando. Y eso obviamente se va a reflejar en el presupuesto final que el paciente va a pagar a los doctores, porque pues si los doctores bajan costos, pues obviamente los procedimientos también van a bajar de costo, quiero pensar, ¿no? Así es, correcto. Entonces esto es benéfico tanto para los pacientes como para los médicos y la comunidad en sí. Sí, es correcto. Y la otra cosa muy importante mencionar es el doctor va a poder recuperar esta inversión que ha hecho al adquirir nuestro certificado en aproximadamente de 7 a 8 años y él tiene una duración de 15 años los certificados que el doctor compre. O sea que en cuanto recupere su inversión, inmediatamente comienza a correr toda su ganancia y ya es por 15 años. Por 15 años. Bueno, pues es una magnífica idea, algo totalmente innovador como nos manejabas al principio. A mí me gustaría saber también qué tipo de especialidades tienen dentro de lo que es la Torre Médica. Bueno, actualmente contamos con neurocirujanos, con cirujanos plásticos, con dentistas, psicólogos. No tenemos ninguna limitante en especialidades. Queremos abarcar la mayor cantidad de especialidades posibles porque mientras mejor personal y más capacitado tengamos en el New City Medical Plaza, más vamos a poder brindarle a nuestros pacientes que nos van a visitar. Todos los premios, las nominaciones, los certificados de la Joint Commission y todo esto que nos cuentan que hay en New City, obviamente también va a ser compartido con los socios. O sea, si yo llego y tengo un consultorio allí, también soy poseedora de ese premio porque estoy allí. Es correcto. Y también voy a estar certificada por la Joint Commission porque estoy ahí. ¿Qué otros beneficios da New City Medical Plaza? Los quirófanos, la plaza comercial, ¿qué más? Bueno, en New City Medical Plaza, aparte de los quirófanos, los consultorios, vamos a tener una área comercial, vamos a tener restaurantes, vamos a tener degustación de vinos. En nuestra área comercial, vamos a tener bancos, casas de cambio, tiendas médicas donde puedes comprar insumos para lo que vayas al procedimiento que te hayan hecho. Si yo llego con un cirujano plástico, todo lo que yo necesite para mi cirugía va a estar ahí. No tengo que ir de un lugar a otro a pasar las penurias de los análisis acá, el electrocardiograma acá, la radiografía, o sea, todo ahí. Así es. Y mis acompañantes además van a poder tener un espacio de esparcimiento y diversión. Así es, también. La idea es que llegue el paciente, encuentre todo lo que necesita en New City Medical Plaza, no tenga que salir para ningún lado y aparte que se sienta bien donde está. Bueno, pues por algo New City Medical Plaza ha sido nominado a los Globals Awards en Londres. Espero que nos lleven, ¿verdad? Para que podamos nosotros ser testigos de esta fiesta y de esta celebración y que ojalá que sean ganadores, por supuesto. Esto ha sido todo hasta el momento. Vamos a despedir a David Cepeda. No se vayan, seguimos con más. ¿Y dónde te encontramos, David, rápidamente? Me pueden conseguir en las oficinas de New City Medical Plaza y New City Residencial. Estoy a su orden en el departamento de ventas. Y bueno, aquí aparecen los teléfonos en pantalla. Nosotros continuamos. No se vayan, no le corten. Aquí seguimos. Salud Sin Fronteras Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Qué gusto. Es un honor, de verdad, que nos acompaña. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Pues aquí estamos para platicar un poquito de reproducción, ¿verdad? Claro. Doctor, ¿nos puede platicar un poquito sobre cómo, cuál fue el primer caso que se realizó con fertilidad asistida? Sí. Bien decía, dije, hace como treinta y tantos años, más o menos, en 1978, para ser exacto, se dio a conocer el primer caso exitoso de fertilización de invito en el mundo. Por el doctor Edward C. Estepto. Desgraciadamente, la doctora se acaba de fallecer hace un par de años también. Fue el padre de la reproducción asistida a nivel mundial. Y de ahí fue como un parteaguas donde empezamos nosotros a ver, los que nos dedicamos a reproducción, nos acercamos un poquito más a poder lograr ese milagro que es el nacimiento de un bebé. En aquellas parejas que desgraciadamente tienen problemas de fertilidad, como veremos un poquito más adelante. Entonces, como menciono, es un parteaguas, porque antes no había manera de poder lograr un embarazo en esas parejas con esterilidad, quizá hasta ese momento infranqueable esa barrera, pero poco a poco se fueron haciendo estudios y actualmente es muy difícil que podamos decirle a una pareja que no tiene la posibilidad de ser padre o madre. Y doctora, han roto con muchos paradigmas, ¿cierto? Usted es ginecólogo, perinatólogo y biólogo de la fertilidad. Un gran científico. Gracias. Y se han enfrentado, me imagino, a situaciones sobre todo religiosas, ¿no? Desgraciadamente, sí. Hay muchos tabús en esa situación de la reproducción. Comentaba por lo que decía Gesevani del siglo pasado, etcétera. Esto ha evolucionado a unos pasos tremendamente grandes. Lo vemos así como que mucho tiempo, pero realmente no es tanto. Si vemos lo que podemos hacer actualmente con las parejas con infertilidad o que podemos ofrecerle a nivel de reproducción asistida, desde 1978 a la fecha, pues ha habido tremendos cambios. El primer nacimiento, mencionaba Gesevani, de un bebé en Estados Unidos fue en 1981. De ahí, en 1985, mi maestro, el doctor Alfonso Gutiérrez Dánjar, que en paz descanse, desgraciadamente, falleció hace dos años. Él logró el primer bebito de reproducción asistida en México. Y posteriormente, 15 años después, vinieron muchas clínicas a nivel centro, lo que es Distrito Federal, ahora Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. Pero en la zona noroeste no había nadie. Yo soy originario aquí de la ciudad de Tijuana. Me interesó mucho el área ginecológica. Me especialicé. Logré la especialidad que mencionaba Lidal y fundé en 1999 la clínica de reproducción asistida aquí en Tijuana. Entonces, salimos completamente del centro. Y en 1999, cuando nosotros hicimos nuestros primeros casos, tenemos éxito. Entonces, el primer bebito de reproducción asistida en Tijuana, un año después, nace. Ahorita tiene ya 17 años ese bebé. Y pues es muy, muy interesante. Entonces, pero no deja de haber muchos tabús en cuanto a esto. Y el religioso es uno de ellos. No estamos peleados con la religión. De hecho, está aceptado, inclusive por el Papa Francisco se ha dicho, que sí se puede hacer en reproducción asistida. Porque no manipulamos nada. Tal cual el óvulo lo tiene la señora, tal cual el espermatozoide del señor, podemos nosotros de una forma extracorpórea hacer la formación de ese embrióncito que venía con las características que debe de venir. Somos ayudadores únicamente en la reproducción asistida. Instrumentos divinos, de ninguna manera. Y doctor, ¿cuáles son los métodos para lograr este acompañamiento y este milagro de vida? Hay dos grandes grupos de técnicas de reproducción, lo que llamamos de baja complejidad y de alta complejidad. La técnica de baja complejidad que más hacemos es la inseminación de tauderina. Pero también existen lo que es inducciones de ovulación con coito programado. Y de alta complejidad, la fertilización in vitro. O actualmente técnica de ICSI, que es la inyección intracitoplasmática de un espermatozoide para poder lograr un embrióncito. Posteriormente, ese embrión, ya desarrollado en el laboratorio, se transfiere directamente a la matriz o al útero de la señora. Y pues así podemos lograr el embarazo. ¡Qué maravilla! ¡Qué barbaridad! Gracias. Ahorita se me vienen muchísimas imágenes y muchísimas preguntas a la cabeza. Pero, ¿cuántos casos de éxito, doctor, en Tijuana? ¿Cuántos? Gracias. De baja complejidad, alta complejidad, si sumamos, tenemos, híjole, es difícil porque hay muchas pacientes que hacemos su procedimiento. Por allá nos enteramos casi por terceras personas de que fueron exitosos porque gente que viene de fuera de Tijuana. No es exclusivamente un mercado tijuanense. Tenemos mucha gente de Estados Unidos, de aquí de California, de Arizona, de Nevada, etcétera, y de muchas partes de la República. Gracias a Dios, los éxitos que tenemos, pues son los que nos avalan, ¿verdad? Tengo mucha gente que viene del estado de Sinaloa, donde hemos tenido varios éxitos, de aquí a California Sur, etcétera. Entonces, aproximadamente los que tenemos contabilizados andará alrededor de los 1,200, 1,300 bebés nacidos. ¡Guau! ¡Qué barbaridad! Y, doctor, ¿cuáles son, digo, la mayoría de los casos de las personas que presentan problemas con fertilidad? ¿Esto a qué se debe? Podemos dividirlo en dos grandes grupos, obviamente, como es lógico, femeninos y masculinos. De los femeninos, los más importantes son los hormonales o endócrinos, que decimos nosotros, o los anatómicos, que pueden ser alteraciones en sus propios genitales internos o adherencias, que son cicatrizaciones que se forman adentro de la pelvis, sea por infecciones, sea por cirugías o inclusive por una famosa enfermedad que se llama endometriosis, que es el coco muchas veces de nosotros, porque le da baja la calidad ovular, baja la calidad en cuanto al endometrio. Entonces, tiene muchos problemitas. Y también, en el varón, más que nada son genéticos o infecciosos también, porque el varón, digo, con todo respeto, a veces tiene mayor cantidad de infecciones. Y una cosa muy importante, los hombres casi no son sometidos a un escrutinio familiar de un aseo genital o de una higiene genital o sexual. Generalmente, los papás protegen a las niñas de que se cuiden, de que hagan esto, de que hagan el otro, y al varoncito no. Lo van dejando. Se va dejando. Entonces, ahorita estamos viendo mucho problema masculino por golpes en la niñez o adolescencia a nivel testicular, infecciones, las paperas, por ejemplo, la parotiditis, que es una infección que tiene una predilección muy, muy, muy selectiva sobre el testículo, e infecciones genitales también en general, que mal cuidadas o maltratadas, pues también le dan al traste con los genitales masculinos. ¡Qué barbaridad! Y otros sí, ¿no? Claro. Pero no tiene nada que ver eso. La circuncisión es un factor de riesgo para infección a nivel genital masculino. Sin embargo, una higiene adecuada, y vuelvo a los papás, una higiene adecuada no tiene por qué serlo. Entonces, un bebé ya no es circuncidado en una forma directa, inmediata al nacimiento. De hecho, se está viendo que el circuncidarlo inmediatamente al nacimiento tiene cosas en contra de lo que pudiera ser beneficio para el bebé. Y lo que tratamos es hacer una conciencia en los papás. Tan solo nosotros, cuando tenemos un éxito, tenemos algún bebito que recién nacido, tratamos de educar a papás que no nada más con las niñas, sino los niños, es muy, muy importante. Entonces, la circuncisión, sinceramente, no es un factor importante. Bien cuidado. Bien cuidado, bien tratado. Un hombre aseado no tiene por qué tener problema. Bueno. Tenemos una gran extensión, un campo de poder platicar enorme. Desafortunadamente, el tiempo en la televisión, en las redes, todo esto es muy cortito, pero queremos invitarlo a que regrese. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a volver a agendar para que nos siga platicando, porque es muy importante para la comunidad tijuanense, para la comunidad de New City Medical Plaza, que sepamos que aquí, en Tijuana, tenemos a uno de los mejores ginecólogos, uno de los mejores científicos que se dedican a la fertilidad asistida. ¿Dónde lo encontramos? Muchas gracias, Niral. Estoy en, mi clínica es Instituto para el Estudio de la Concepción Humana de Baja California, es un nombre largo. Somos IESH de Baja California, el teléfono es 684-2444 o 684-0888 y próximamente, pues, en las instalaciones de New City Medical Plaza, que estaremos ahí con todo nuestro laboratorio, nuestra clínica, pues, para dar servicio a ambas californias. Maravilloso, doctor. Maravilloso, doctor. Pues, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado y compartirnos esta información tan valiosa para nosotros y para todos los que nos están sintonizando. Pues, bueno, va a ser nuestro ginecólogo y especialista de cabecera. Gracias. Bueno, pues, muchas gracias. Esto fue Salud Sin Fronteras, porque la salud no debe de tener fronteras. Gracias a mi compañera Getsemani Bustillos, Niralba Sabe. Nos vemos a la próxima. No le cambien. Campestre. La vida de Baja California en la pantalla.